El haber fin de semana, a partir de las 8 de la noche y hasta las 12 él nos va a dar los mayores detalles Héctor ahorita con ustedes, lado ya pero siendo entrevistado ¡Georgie! ¿Cómo tal? ¡Hola chicos! ¿Todo bien? ¡Qué bueno verlos, che! Clientito es el estudio de aquí, no, no, no lo hacía ¿Y no suyo hallámara, cliente? Eh, depende de qué tipo de calor tú quieres ¿Cómo estás Héctor? Bien, 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 muchas gracias Paseño, sí, soy paseño, te puedo decir No, listo en la habitación Evidentemente lo que dice Jorge Luis, yo formo parte de la doble hace como unos 8 años más o menos Wow, ya somos unos 8 años Y gracias de verdad por invitarme y por hacerme parte de esto, me siento muy feliz Nosotros somos los contentos de contar con tu imagen Tú, un reconocido personaje además que es una carisma única que le va a dar el realce al evento de LTP Para nosotros es un placer tenerte, vas a estar en nuestras pantallas Porque en las pantallas de LTP con tu programa ¡Qué gusto! Gracias, esta vez me he hecho controlar Ya me voy a controlar, te lo prometo No, tranquilo Oiga, aquí se trata bien y eso es bueno Aquí son bien paseños, aquí son pichotas Tiene ahí atrás su sándwich de alta Bien, bien chicos, bien, eso es novela que tendría que verlo En nuestra esquinita ahí Está bien, muy bien Y sí, mañana va a ser un momento yo creo muy especial de conexión con la gente Y lo decíamos, ¿para qué vas a salir? ¿Para qué te vas a ir de tu casa? Quizás si puedes estar tranquilamente con tu familia, qué sé yo, en la cama Pues tu pareja, o tu familia O bueno, o unos amigos No sé, los amigos, etcétera, etcétera Subir el volumen a la tele Exacto, y compartir y estar, está haciendo mucho frío No salgan ¿Para qué se van a ir? Nadie va, la otra vez, nadie va a venir Puro zombie en la calle Puro zombie en la calle ¿Para qué van a ir? Así que mañana van a estar grupos espectaculares Me alegro que exista participación femenina Qué bien Qué bien que las mujeres estén dentro de la bebé No como hablas del calcio bien Sí, sí El grupo Bolivia va a estar desaire Va a estar Hachamaycu Para pasarla bien, para que disfruten desaire además ¿Y qué te digo? Veneno Veneno Veneno, ¿sabes hacer sucumbe? Sí, claro Bueno, más de menos También van a estar acompañando nuestras caseras de lucha de caseras Van a estar ahí, o sea que Las rompecorazones Creo que sí, ¿no? No me han dicho todavía quiénes van a estar Así que, mañana vamos a bailar Mañana vamos a disfrutar Me parece bien Me parece bien Excelente Vamos a estar acompañándote desde casa además Subiendo el burn en la tele con unos amigos Ya tenemos plan con Neto Funes Vamos a poner en su casa un tesor gigante con RTP Y te vamos a estar viendo Ah, por favor ¿Sí papi? ¿Te legrando en tu casa? Sí Te unes después tú cuando te unes ¿Sí? A las 12 ¿Dónde ves? En bajeta ¿Y qué vas a preparar? Ponche de coles Ponche de coles De color Fui verde Fui verde Sí No, mentira Me van a reír A ver, contanos Héctor Porque tú has estado Eres un personaje reconocido Como lo repito Ya estás un tiempo en los medios Ya no estás madrugando Madrugando 15 años de tu vida ¿Qué tal es la vida de no estar en los medios? En 200 años en tu vida Nunca te vas a renovar Y creo que eso es bien importante Todo tiene que renovarse Todo tiene que cambiar Todo tiene que a veces modificarse Para cumplir sueños Para cumplir metas Para crecer ¿Te han llegado otras ofertas Para estar en la tele? No te voy a decir que no Pero tampoco te voy a decir que sí Ya, no mentira Bueno No te voy a decir que no Pero ahora estoy dedicándome Mucho más a mi familia No ese tiempo que estoy con mi mamá Con mi hermano Con mis mascotas Porque necesitaba hacerlo Yo voy a contar algo Que no lo he dicho En ningún lugar A mí me han detectado El síndrome de Burnout El síndrome de Burnout Es cuando tú tienes Un exceso de trabajo Y eso te afecta Cuando muchas cosas Dentro de tu entorno laboral Llegan a provocar Que tu salud Sea muy malo Que te enfermes Que te gripe Que te tos Que te duele a tu estómago O sea A mí me ha tocado una vez Inclusive llegar al canal Dos minutos antes de entrar En mi estómago Un día Porque Y yo abuelo Pero ya adelante A la clínica Nunca me lo que salió La productora Y me dijo ¿Estás bien? Y estaba ya mal Y era baja, baja, baja Tras baja Así que Sí, tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Yo te mandaba mis bags Pero no podía venir Igual a la radio Entonces Inmediatamente sales de un lugar O sea He salido Y ahora me siento mejor Pero ese síndrome Te afecta justamente Las partes de tu mente En el que a veces No puedes relacionarte bien Y cuando ya consigues Estar bien contigo mismo Todo fluye Todo fluye Todo avanza Bueno Nos alegra que estés descansando Entonces date tiempo para ti Para tu familia Es fundamental Pero bueno Las puertas de esta Igual van a estar abiertas Para ti No, muchísimas gracias Gracias por estar en nuestra Haz la visión Por favor Vén a hacer Vén a hacer todos los chicos Por acá Sí Dale, dale Amiga, quería Qué lindo verte Te quiero ¿Cómo estás? Bien ¿Sabes que con ella entrenamos? Párate Párate Bien 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 Deberíamos ir entrenando ¿Sí? A ver qué tal Ay, goloso ¿Qué nomás? ¿Está bien? Otro que aquí Ah, muy bien ¿Están abdominales? Sí, nomás ¿Cuántos has? 300 ¿Y cardio? Es lo que menos hagan Ah, sí ¿El cardio? ¿No ves? Tú sí sabes A mí me encanta Bueno, invitación entonces Para que la gente Nos pueda cobrar Mañana Mañana Si Mañana 15 Mañana Realizando la verbena De RTP Y doble radio De la última vez Una vez más Así que Pónganse ahora en sí En la aparición De la noche Contentos Felices Todos Mañana Baila con todos Mañana Nos vemos Gracias Gracias Felicidades Y mañana Te vemos A partir de Son En RTP Vamos con otro Cere Sí Sí